hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal continuamos con dual style dual style line ups de alineaciones dual style esta va a ser de sound y man defense y me voy a ir a defensivos porque les voy a dar el anuncio que necesito que compren free safeties de jaja clinton dicks shefter star y hagan los sets de sound defense x2 como pueden ver este sound defense clinton dicks da más 18 porque dice el set de x2 el doble de estilo y este de sound defense y también compren shefter stars de man defense para que hagan el set de man defense x2 porque su set de free safety va a expirar mañana en el momento que estén viendo este vídeo va a expirar el 19 de noviembre así creo que en la mañana como hasta las 10 de la mañana tienen para conseguir estas cartas por dos porque las usan las alineaciones de este de estilos defensivos y si no logran hacer ese set pues expira y no podrán hacerlo hasta que tengan que esperar a que salga un shefter star nuevo free safety que obviamente va a salir uno más adelante porque muchas personas están haciendo esto pero les aviso por si quieren hacerlos de una vez hagan el set el set del dual style por dos de sound defense y demand defense porque la van a ocupar para estas alineaciones que yo estoy haciendo y bueno dicho esto pasamos a la alineación como tal y aquí pueden ver las cartas que están este kevin johnson por ejemplo también shefter star pero bueno su set expira todavía más adelante así que tienen tiempo para conseguirlo más con calma y aquí están mis cartas como les digo hagan los style challenge sencillos primero para que puedan hacer estas cartas y ahorrarse también algo de él de pasta porque por ejemplo este es sound defense por 2 más 12 y es el solo challenge award lo dieron gratis así que me hago un poco de ahorro de monedas en vez de comprar la carta con estilo de bus que también está quedan más 12 también les voy a dejar las cartas con el estilo de bus de bronce y silver para que las compren pero bueno si tienen las cartas del estadio sencillo úsenlas aquí también las tienen este por ejemplo es un más 15 así que es bastante y es un solo challenge award una carta que te regalan y por ejemplo que puse a mohammed wilkerson de left en que da más 8 en men defense pero si no lo tienen a él también tengo aquí una carta que es del solo challenge award que es de 62 creo de media es bastante baja pero da un más 2 más 8 también como un elite aquí está ben gardner solo challenge award lo colocan aquí también tienen siguen teniendo su alineación de 92 94 en man d y en sound y así que eso sería todo por la alineación de esta ocasión y como les digo hagan el set sound defense por 2 y man defense por 2 de jaja clinton dicks porque su set expira el 19 o sea mañana en el momento que estén viendo este vídeo y si no lo hacen pues tendrán que esperar al siguiente shift star free safety para hacer estas alineaciones así que pues nada esto sería todo por el vídeo y déjenmelo saber en los comentarios si les gustó les agrado esta ocasión bueno nos vemos pronto